Hola a todos, les saluda Marta Matzir de Asociación Maya Ucusbén. Tendré el gusto de conducir este programa en esta tarde, el programa de la jornada de conferencias que se desarrolla en los temas de epistemologías indígenas, retos para la descolonización de las ciencias sociales desde Abya Yala. En esta primera jornada, pues estamos tratando de abordar una temática tan amplia, pero que queremos traer al diálogo este tema principal que es de interés para pueblos indígenas y por supuesto desde el espacio universitario, al cual agradecimos a la Universidad de San Carlos de Guatemala por el espacio que se ha dado para poder entablar este proceso a través de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos. Vamos a iniciar haciendo la reflexión del Nahual del día de hoy en el calendario maya, que es importante tener las energías del día de hoy, que significa la red, las alianzas, ese tejer de sabidurías que vamos desarrollando en cada momento de nuestra vida, de nuestro espacio y por supuesto de todos los procesos que se van desarrollando a lo largo de los procesos no solo de formación, sino también de entretejer nuestros puntos en común como organizaciones y como centros académicos de formación. Así que ante el Nahual del día de hoy, recibimos a todas y todos quienes estamos en esta sala y por supuesto quienes siguen por las redes sociales este espacio que se difundirá también a través de Facebook. Así que agradecemos también si se pueda compartir el enlace y se pueda socializar para que quienes no pudieron ingresar también puedan seguir el espacio de la transmisión a través de las redes sociales. En este espacio queremos dejarle las palabras al maestro Mario Sosa, coordinador del área de Antropología. Muchas gracias Marta, para iniciar pues una buena tarde para todas y todos. Desde la Coordinación del Área de Antropología de la Escuela de Historia, les damos la más fraternal bienvenida a este ciclo de conferencias Epistemologías Indígenas, Retos para la Descolonización de las Ciencias Sociales desde Aviayala, que están a cargo del filósofo boliviano Rafael Bautista Segales. Estas conferencias son organizadas a través del programa Ciencia y Tecnología Maya, que está orientado a aportar un acercamiento fundamental a una temática que es nodal al mismo tiempo para repensar la universidad y el conocimiento. En una disciplina como la antropología, esto indudablemente resulta fundamental si pensamos en que nuestro quehacer tiene como punto de partida el reconocimiento, la recuperación y el diálogo con los distintos saberes que hacen parte de las realidades y sujetos con los que hacemos investigación, formación y tratamos de pensar los procesos de cambio social, no solo en el contexto societal del cual formamos parte, sino en nuestro contexto universitario inmediato. A partir de ahí, obviamente es esencial que analicemos y diseñemos los que y por dónde pensar la necesaria y retrasada reforma universitaria correspondiente a la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sin más, quiero agradecer a la maestra Marta Juana López Batzin, encargada de dicho programa, a quienes integran, por supuesto, el equipo de la Asociación Maya Ucuch B, por el apoyo y acompañamiento que vienen desarrollando a este tipo de actividades. Y por último, dar la bienvenida a quienes nos acompañan como parte de la comunidad del área de antropología, de la Escuela de Historia, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y a quienes se sintieron convocados de organizaciones, movimientos sociales y académicos, tanto de Guatemala como de otros países hermanos, tanto de América Latina como de Europa, que nos han planteado su asistencia y participación. Que salgamos enriquecidos entonces en nuestro aprendizaje crítico de estos dos días de escucha y diálogo, y por último, agradecer por supuesto a Rafael Bautista Segales por su anuencia a colaborar, a contribuir con nosotros en esta búsqueda de aportar críticamente al conocimiento y al reconocimiento de las epistemologías indígenas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al maestro Mario Sosa, muchas gracias por las palabras que nos dan desde la coordinación del área de antropología. Vamos a recibir en este espacio al compañero Domingo Hernández Siscoy, el representante y presidente de la Junta Directiva de Asociación Maya Ucuch B, así que bienvenido también a este espacio. Sí, muchísimas gracias. Muy buenas tardes en Guatemala, muy buenas noches ya en Bolivia, porque tenemos dos horas de diferencia. Muchísimas gracias por esta iniciativa, por la apertura que se da. Para Asociación Maya Ucuch B, para nosotros, la descolonización es prácticamente un proyecto de actual y de futuro. Hemos entendido el daño que esto ha provocado durante estos 500 años a nuestra identidad, a nuestra cosmovisión, a nuestra cultura, a nuestro ser como pueblos indígenas. Y por eso, como Asociación Maya Ucuch B, pues, hemos venido coordinando con la Universidad de San Carlos, principalmente con Marta Juana, con Mario Sosa y otras compañeras allá en la universidad y compañeros que están abiertos a estos procesos. Porque es importante decir, pues, estos centros educativos generalmente han sido diseñados no para descolonizar, sino para mantener viva este sistema de opresión en contra de nuestros pueblos. Y entonces, para nosotros, pues, de verdad, una gran alegría de poder estar en esta tarde, escuchar a un hermano, a un conocido a nivel internacional, que es el filósofo Rafael Bautista. Pues, hemos seguido sus conferencias, sus escritos, pues, consideramos que ha jugado un papel importante para las demandas de los pueblos indígenas a nivel de nuestro continente, de Avia Yala, pero también en otras partes del mundo. Pues, nos ha llevado a la reflexión, nos ha llevado principalmente a encontrar, a interpretar los daños que ha provocado la colonia y nuestros pueblos. Encontrar las raíces estructurales, y, pero sobre todo, yo digo, entender de que el racismo, de que el colonialismo, pues, les ha servido a las clases dominantes, a la oligarquía militar para ejercer la opresión en contra de nuestros pueblos. Por eso, esta tarde, pues, muchísimas gracias a la Universidad de San Carlos, muchísimas gracias, hermano Rafael Bautista, gracias por compartir sus conocimientos, y gracias a todas y todos los que están interesados, que se han conectado también para escuchar esta conferencia. Gracias. Muchísimas gracias al compañero Domingo Hernández por esas palabras en la bienvenida y en la explicación de este proceso que constará también de dos días, el día de hoy y mañana. Así que tenemos una jornada para poder compartir las ideas y los pensamientos. Muchas gracias. A continuación, tenemos la inauguración de la jornada de conferencias a cargo del doctor Ángel Valdés Estrada. Él es director de la Escuela de Historia. Así que bienvenido al doctor Ángel. Muchísimas gracias, Marta Maxir, quien está moderando este evento. Muchísimas gracias a la Asociación Maya Uxube por la invitación a poder estar presente en la inauguración de estas jornadas que serán de mucha reflexión, de mucha escucha, como bien lo decía Domingo Hernández, y tan necesarias en la academia. Muy buenas tardes a todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos a la Escuela de Historia, aunque ahora de forma virtual. Y esperemos que pronto pueda ser ya en forma presencial, donde podamos compartir, donde podamos debatir, y podremos intercambiar reflexiones y puntos de vista sobre la temática que esta tarde nos reúne aquí, o esta noche, en el caso de Bolivia y otras partes del mundo que nos estén siguiendo, para poder avanzar. Porque lo importante es avanzar, ir concretando, ir planteando nuevos retos, alcanzando metas y consolidando procesos. Este evento está siendo transmitido también por el Facebook del área de Antropología y también por las plataformas de la Escuela de Historia para que quede no solo grabado, sino que alcance mayor difusión. Desde el inicio de mi gestión, que van a ser casi dos años, con la maestra Marta Juana López, hemos estado hablando de la necesidad de abrir precisamente estos espacios. Y desde la Escuela de Historia cuenten con el espacio, con el apoyo, con el entusiasmo y con el deseo de que podamos consolidar estos procesos. Mi ilusión siempre ha sido que pudiéramos tener las distintas asignaturas, no solo en Antropología, porque a veces lo reducimos solo a Antropología. Y deberíamos de pensarlo más allá, en el caso de la Escuela de Historia, pues en la carrera de Historia, en la carrera de Arqueología, en el profesorado de la enseñanza media y la historia de las ciencias sociales. Porque en el caso del profesorado estamos formando a los futuros profesores y profesoras de enseñanza media. Y qué mejor aporte como escuela podemos dar que estas profesoras y estos profesores lleven estos conocimientos a las aulas de los institutos, de las escuelas o de los colegios donde trabajan. Así también de la licenciatura para la enseñanza superior de la historia y las ciencias sociales, que sería también diseminar todo este conocimiento en las distintas carreras en las cuales las compañeras y los compañeros desempeñen su labor docente, su labor educativa. Por lo cual yo celebro que podamos tener estos encuentros, estos momentos, estas reflexiones de una temática tan necesaria de reflexionar, sobre todo en una coyuntura como la que nos está tocando vivir. Primero, a lo interno de la Universidad de San Carlos, con una crisis económica, política y social muy fuerte. Llevamos un año precisamente en esta crisis sin atisbos de lograr una solución a corto plazo, donde vemos que se polariza cada vez más por una de las partes la posibilidad de llegar a el diálogo. Y pienso que estos nuevos planteamientos epistemológicos nos llevan a eso, al diálogo, a la reflexión, a la escucha y a la búsqueda conjunta de soluciones a los distintos problemas que tenemos en la vida. No solo a nivel individual, a nivel personal, sino colectiva y socialmente hablando. Por lo cual, celebro, insisto, en que se estén llevando a cabo estas actividades. Aplaudo el esfuerzo que Marta Juana ha hecho durante años en nuestra escuela, también el apoyo que desde el área el maestro Mario Sosa está dando a este tipo de actividades, y le agradezco profundamente al filósofo oliviano Rafael Bautista Cegalés por estar con nosotras y con nosotros, y por estar anuente a compartir sus conocimientos en directo. Como bien lo han mencionado, pues hemos escuchado sus conferencias, leído sus trabajos, pero escucharlo de viva voz será más enriquecedor para cada una de nosotras y de nosotros. Espero que tengamos una actitud abierta, porque nos vamos a enfrentar, sobre todo quienes no estén inmersos en este tipo de planteamientos epistemológicos, a escuchar nuevas formas de conocer la realidad. El conocimiento de la realidad no se reduce solo a una manera de ver, son miles de maneras de ver, miles de millones, porque está conformada por seres humanos con distintas identidades, culturas, idiomas, y formas también en que han sido educadas y educados. No sé si llamarle educación cuando ya ha sido también tan, digamos, tan reducido y tan cerrada a la posibilidad de escucha de nuevas formas epistemológicas. Pero tenemos que romper ese paradigma, tenemos que crear uno nuevo, uno nuevo donde nos podamos encontrar, donde podamos complementarnos, porque el conocimiento es eso, es complementarse, no es anteponer una forma de ver sobre la otra, sino que se vayan interrelacionando para una mejor convivencia humana. Les agradezco que estén aquí, les agradezco el gran trabajo que han realizado para poder llevar a cabo este evento, y reitero el apoyo de la Escuela de Historia a no solo esta actividad, sino a otras actividades que podamos realizar en conjunto con la Asociación Maya Ucuspe, para la cual siempre van a tener abiertas las puertas de la Escuela de Historia. Que pasen una feliz tarde y empecemos en este proceso de aprendizaje mutuo que será muy enriquecedor para todas y para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Ángel Valdés. Muchas gracias por ese espacio que se ha brindado, esas palabras que se han puesto acá en este diálogo y pues pasaremos a la segunda parte de la agenda en la cual pues tendrá a cargo la maestra Marta Juana López. Ella es la principal impulsora de este espacio a quien le damos nuestro agradecimiento también por todo ese impulso y esa tenacidad en poder lanzar estos espacios, proponer, trabajar los programas que todos sabemos que detrás de un evento hay una organización metodológica, logística amplia de mucho tiempo, entonces agradecemos. Ella es responsable del programa de ciencia y tecnología maya de apoyo a la docencia en las ciencias sociales. Así que le agradecemos y le damos la cordial bienvenida a este espacio. Por supuesto, dejarle el tiempo para que ella pueda moderarnos este momento y bienvenida, maestra Marta Juana. Muchas gracias, Martita, por la presentación. A Rígida y Buenogel, buena tarde, buena noche a la mesa directiva, al maestro Rafael Bautista, invitado especial en esta jornada de conferencia y a quienes nos están siguiendo en las diferentes redes sociales en donde se está transmitiendo este evento académico. Esta actividad se orienta en el objetivo de analizar y reflexionar en torno al desafío que plantean las epistemologías indígenas a las instituciones académicas de educación superior públicas para la descolonización de las ciencias sociales y todos los campos de las ciencias que demandan la realidad sociocultural diversa de Abya Yala, fundamentalmente la realidad de la sociedad guatemalteca. Ahora tengo el honor de presentar al hermano Rafael Bautista Segales, quien disertará la conferencia de la tarde-noche de hoy y el día de mañana. Él es escritor y pensador boliviano, estudió música, literatura y filosofía, haremos un resumen de su amplia trayectoria académica-política por espacio de tiempo. Ha sido finalista en el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal 2003, también en el Premio Nacional de Cuento Bartolomé Arsanz Orzua del Festival Internacional de Cultura. Fue seleccionado para la muestra de poesía boliviana contemporánea realizada en la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Ese mismo año fue galardonado en el Sexto Encuentro Nacional de Filosofía y Humanidades, realizado en Cochabamba, Bolivia. Ha publicado 20 libros, entre los cuales cabe destacar pensar Bolivia del Estado colonial al Estado plurinacional, qué significa el Estado plurinacional, hacia una constitución del sentido significativo del vivir bien, la descolonización de la política, entre otros. Ha sido profesor invitado en la Escuela Antimperialista, la Escuela Gestión Pública Plurinacional, y en la Universidad Indígena Boliviana Tupac Katari. Forma parte del Consejo Editorial de Bolivian Studies Journal de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Dicta conferencias, seminarios, cursos a nivel nacional e internacional. Además de dirigir el taller de la descolonización y la comunidad de pensamiento amántico, La Paz y el Alto, es columnista en diversas páginas de información y pensamiento atentivo. Muchísimas gracias, hermano Rafael Bautista, por hacer espacio en su apretada agenda y aceptar nuestra invitación. Previo a dejar el espacio para la conferencia, quiero compartir la mecánica del desarrollo de la misma. Contaremos con 50 minutos para la disertación de la conferencia, tres minutos antes de la finalización de este tiempo. Estaré levantando la manito de la plataforma Zoom en señal que nos haga el favor de preparar el cierre de esta fase. Seguidamente, abriremos el espacio de un intercambio entre usted y los y las participantes a través de las preguntas y comentarios que estaremos recopilando en las distintas plataformas en que nos están siguiendo y luego tendrá un espacio de 15 minutos para que responda. Vamos a estar recopilando estas preguntas y las organizaremos en ejes temáticos para que usted las responda en ese espacio. Bueno, sin más, el tiempo es tuyo, hermano Rafael Bautista. Bueno, muchas gracias por la invitación que se me ha hecho. Primero deseo saber si se me escucha bien. Sí, la escuchamos. Ya. Agradecer en primer lugar a la profesora Marta Juana López a Domingo Hernández que son quienes me contactaron para hacer posible esta conferencia y comentarles algo bastante simpático que no es anecdótico sino que ustedes comprenderán que desde nuestras culturas y cosmovisiones cuando se camina lo que llamamos acá el Kapaknyan ustedes podrían entenderlo eso como el camino de los ancestros cuando uno camina ese camino nada es casual en la vida ayer recibimos la visita de dos hermanos guatemaltecos de don Eduardo Tuyuc y su esposa y nos hicieron un presente bastante grato además la también la recordación que nos hizo de don Leopoldo Martínez a quien conocimos en la ciudad de Rosario en Argentina hace muchos años atrás ustedes creo que lo conocen como el Tatapol para nosotros fue eso ya una motivación más que suficiente para recibir con gratitud esta invitación que se nos ha hecho porque es como si hubiésemos recibido a los ancestros de ustedes y que nos estaban dando el permiso para hablar en esta oportunidad a Guatemala desde acá desde desde Bolivia desde lo que nuestros pueblos han denominado el Tahuantinsuyo o más concretamente este lugar del mundo del Collasuyo desde la ciudad de La Paz que también en lengua originaria se llama Chukuyapumarca entonces para nosotros fue una una buena señal y la recibimos con gratitud tuvimos un encuentro grato y un poco les comenté lo que yo iba a a hablar en esta oportunidad entonces entrando en materia quisiera yo desenvolver en estas dos sesiones algo que hemos estado trabajando que hemos estado desarrollando y que hemos estado también insistiendo a lo largo de las este conferencias los escritos y los libros que hemos estado produciendo y también como anticipo de el nuevo libro que estamos confeccionando y que está tejiéndose de modo lento pero como decimos el ritmo natural del ser humano no es la velocidad que le imprime el mercado y el capital que hoy en día básicamente han no solamente desentonado sino que han desequilibrado completamente la temporalidad humana el ritmo y la dinámica humana es concordante con el ritmo y la dinámica natural y ese ritmo y esa dinámica no son veloces son lentos por eso cuando hablamos de culturas milenarias estamos hablando de largo tiempo cuando hablamos de la ancestralidad estamos hablando de un horizonte de larga duración la modernidad apenas tiene cinco siglos y un poco más pero en esos cinco siglos que no son comparables a los milenios en los cuales se han construido las civilizaciones más importantes que han tejido lo que se llama la evolución de la civilización humana la China el Hindostán la Maya la Azteca los Aymaras acá el Tijuana etcétera estamos hablando de milenios o sea cinco siglos no son nada comparables a los milenios que tienen nuestras culturas y nuestras civilizaciones pero esos cinco siglos han alterado de tal modo todo lo que conocemos como vida que nos permite en primera instancia ya advertir aquello que el sentido común mismo nos nos avisa eso de que es fácil destruir algo lo difícil es construir construir cuesta tiempo en cambio destruir solo puede ser en un instante estos cinco siglos que hemos vivido en modernidad han alterado de tal modo no solamente la economía la política la sociedad etcétera sino que han desequilibrado lo que vamos a denominar no solo la temporalidad humana sino el modo de existencia que se preservó por milenios en concordancia con esta relación simbiótica que establecemos seres humanos y naturales en eso ya queremos advertir algo la descolonización no parte de un puro gusto folclórico de ensalzamiento culturalista no es que nos oponemos a la modernidad por puro afán culturalista de ensalzar nuestra eh nuestras etnias o nuestra cosmovisión etcétera sino que por las consecuencias intencionales o no intencionales que ha ido adquiriendo el propio desarrollo del mundo moderno y en especial su economía el capitalismo es que advertimos que la modernidad posee un núcleo perverso que ha desequilibrado eh radicalmente esa eh relación de respeto que establecíamos seres humanos y naturaleza en casi todas las culturas anteriores y milenarias con esto también estamos diciendo eso que aquí eh se conoce como sumacamaña y ustedes lo conocen afuera como el vivir bien no es patrimonio exclusivo nuestro sino que las culturas más antiguas las milenarias por eso llamamos culturas originarias y esto de originario también hay que aclarar no llamamos originarias porque hayan estado primero en este continente llamamos culturas originarias porque han originado todo un sistema de vida en su completitud desde el sistema de alimentos hasta el sistema de las medicinas desde el sistema de producción hasta su propio sistema tecnológico solo es desde la mirada moderna desde los prejuicios de la mirada moderna que aparece en nuestras culturas como atrasadas pero esto como decía es ya un prejuicio porque la única perspectiva que se toma en cuenta para hacer este tipo de evaluación es la moderna y para que la la perspectiva moderna haya descalificado y devaluado completamente a las culturas que ha dominado ya indica una suerte de privilegio autoafirmativo de su propia perspectiva como única como verdadera como racional como universal etcétera etcétera primero un diagnóstico de la situación actual en la cual nos encontramos y por qué aparece la descolonización ya no como una opción sino lo que he titulado la conferencia que voy a o que estoy exponiendo y que es básicamente el argumento central del nuevo libro que estamos confeccionando por lo general ustedes han visto diversas perspectivas que se manejan en torno al concepto descolonización la más conocida la más difundida también por cuestiones de ubicación hasta geopolítica que es el colectivo modernidad colonialidad porque tienen también los instrumentos académicos necesarios y suficientes para que todo lo que emerge de allá incluso en sus cordones periféricos tenga capacidad de irradiación este es el colectivo modernidad colonialidad ellos mismos señalan no es una sola línea sino son una perspectiva con matices variantes que poseen entre ellos pero y aquí quiero empezar a anotar ciertas cosas este tipo de perspectivas que también surgen en otros lados en Colombia también ligados a estos grupos este diálogo que están haciendo en Europa también sobre todo en España lo que aparece en Bolivia en Perú en Ecuador etcétera ha sido sobre todo confeccionado en ámbitos de las ciencias particulares en este caso de las ciencias sociales pero nunca todavía se ha esgrimido argumentos fundamentales en el ámbito de la lo que vamos a denominar la ciencia primera o sea la filosofía como ciencia primera el aquí el exponente más destacado de esta posibilidad de establecer una fundamentación de carácter fuerte de carácter duro sería la obra de Dussel y la obra de Hinkgelamert en la medida en que ya no hablan desde las ciencias particulares que por hasta por tradición han dejado de lado la labor epistemológica dura que es básicamente el cuestionamiento de los principios de las premisas de las categorías duras y fuertes de las cuales parten y no la cuestionan simplemente las aceptan como dadas y que a partir de ahí deducen el conocimiento que producen sobre una realidad determinada sobre el campo de realidad determinada que su este que su disciplina les ofrece entonces hablar de la descolonización en términos fuertes es situarlo en el ámbito de la filosofía ¿por qué? porque para emitir ya no solamente un diagnóstico del mundo sino proponerse la superación del sistema de conocimiento vigente y hegemónico uno necesita producir un sistema filosófico es decir estamos hablando de una nueva comprensión del mundo necesitamos situarlo esto en los tres pilares necesarios que son expresados como sistema de la ciencia esto es en primer lugar este una crítica de la razón es decir establecer cómo la razón que es de la cual estamos haciendo uso puede no solamente desmontar el paradigma que estamos criticando sino cómo puede exponer a su vez un nuevo horizonte de vida en este caso de proyecto que en última instancia se traduce en horizonte político en segundo lugar es un discurso del método este y aquí es donde la descolonización estaría desde nuestra perspectiva desde lo que estoy tratando de estoy tratando de mostrar la descolonización como producto de una reflexión metodológica trascendental y posmetafísica como el título de esta conferencia ya no como ya no sólo como pensamos las metodologías porque como decía anteriormente las ciencias particulares no discuten mucho acerca de las metodologías que usan para realizar sus investigaciones o de los principios epistemológicos de los cuales parte y este es digamos un este una tarea que debería ya hoy en día de enfrentarse porque estamos ante el colapso vertical de todo el conocimiento que se ha tejido sobre todo en nuestros últimos siglos como afirmación exclusiva del proyecto moderno en este sentido las metodologías que usualmente o el concepto de metodología que usualmente se usa sólo establecen los procedimientos propedéuticos de las ciencias particulares por eso cuando yo esté hablando de método quisiera que no se entienda como metodología en ese sentido de simplemente la procedimentalidad de cómo realizar investigaciones etcétera no sino que estoy tratando de pensar el método del método esto sería ya algo bastante insistente en las últimas participaciones que hemos tenido a la hora de señalar a la descolonización como producto de esta reflexión metodológica de carácter trascendental y postmetafísica es decir bueno antes de esto el tercer pilar sería una filosofía de la historia necesaria también para reescribir toda la historia que como usualmente se dice la historia ha sido escrita por los vencedores bueno pues la historia moderna es la versión eurocéntrica de la historia que conocemos la historia de los vencedores para situarnos históricamente y para desmitificar el supuesto universalismo moderno o la supuesta modernidad universal necesitamos desmitificar esa narrativa ideológica que ha creado el mundo moderno para autoafirmarse de sí mismo y hacerlo aterrizar en su historicidad es decir mostrar a la modernidad como un episodio como un episodio singular e histórico que establecen luchas de dominio y poder que ha establecido básicamente a la modernidad como la administración de la centralidad europea en cuanto centralidad de dominación ante todo el mundo convertido en su ámbito periférico entonces ahí también uno ya se dará cuenta de que la crítica que la descolonización emite ya no es a un colonialismo de carácter clásico que digamos podemos describir históricamente desde la aparición de los primeros de las primeras expansiones de carácter imperial pero también entre comillas porque también queremos señalar que el concepto de imperio posee una exclusiva tradición y esta es la occidental es decir solo podríamos hablar de imperialismo como la ideología prototípica del imperio en la tradición occidental esto es sobre todo Roma pero digamos desde ese desde ese tiempo histórico podemos decir que el colonialismo que el colonialismo clásico reduce a su ámbito de dominación a una mera condición tributaria del excedente que produce pero todavía no estamos hablando del fenómeno de colonización de la subjetividad de los dominados que es un fenómeno nuevo que ha de producir el mundo moderno la primera experiencia que podría señalarse como antecedente de el ejercicio sistemático de dominación de la subjetividad de los dominados sería la dominación alejandrina seleucida tolemaica es decir la expansión de Alejandro el Magno y esto estaría históricamente advertido si es que uno tiene curiosidad histórica al respecto estaría relatado en los famosos libros de los macabeos del antiguo testamento en tradición cristiana en tradición judía sería la Tanaj ahí se puede ver como ya no es solamente la mera reducción a condición tributaria sino que se trata de la invasión de las propias creencias de la propia religión en este caso de la espiritualidad del pueblo dominado y ahí podemos señalar también Alejandro fue alumno de Aristóteles Aristóteles es se podría decir aunque también sería una exageración pero vale la exageración Aristóteles sería el primer filósofo de la dominación y la escuela que crea Eliseo sería el primer think tank que hayamos conocido porque él es el que brinda los argumentos el que brinda la legitimación de esta irradiación de carácter imperial que ha de separar a los que considera humanos de los no humanos por ejemplo cuando los politólogos hablan y dicen sin haber leído la política de Aristóteles que Aristóteles habría dicho de que el hombre es un animal político denotan que nunca leyeron Aristóteles porque lo que en verdad dice Aristóteles es su politikon fisei su antropon fisei politikon es decir el ser humano es aquel que habita en la polis la polis es la ciudad griega lo que podemos afirmar es que desde Aristóteles ya se piensa filosóficamente la exclusión del campo de donde se produce el alimento para la vida y la la exclusión de su sujeto o sea el campesino en este caso de las decisiones políticas porque la polis se atribuiría el lugar desde donde se deciden las decisiones políticas que afectan a todos a la ciudad y al campo quienes ejercen ese poder de decisión lo ejercen como usurpación de esa decisión de otros que ya no deciden sino que es un estamento favorecido el que decide por todos aquí estamos viendo una visión aristocrática de la política en los nacimientos en la época de nacimiento del mismo término del sum politicón del humano político es decir el que habita en la polis entonces como iba diciendo es decir desde ahí podríamos hablar de cómo se está pensando no solamente afirmar la dominación de un poder imperial sino de desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias y esa labor lo hace la filosofía entonces si filosóficamente se ha pensado la dominación también filosóficamente hay que pensar la liberación ahora ¿por qué filosóficamente? ¿por qué las ciencias particulares no podrían dar razón de esto porque la dominación no es un ejercicio simplemente práctico militar o político sino que la dominación también es una forma de pensar una forma de concebir el mundo y la vida por lo tanto si yo quiero liberarme yo no puedo pensar al modo como piensa el dominador pero para esto yo tengo que desenmascarar el modo como piensa el dominador y como piensa su dominación solo de ese modo puedo ser capaz de establecer entonces las condiciones de en qué consiste pensar como como ser libre y en tanto como pensar la liberación entonces si ustedes se dan cuenta eso ya no es una particularidad sino toca al fundamento mismo de lo que como consecuencia padecemos como hecho práctico que es la dominación militar práctico política económica etcétera pero que en el ámbito del cómo se domina y cómo se piensa la dominación estaría inscrito lo que algunos también denominan la colonialidad del saber es decir la dominación epistemológica entonces ahora retornando en el segundo pilar de todo esto que aparecería como sistema filosófico perdón este podrían apagar sus micrófonos entonces el segundo pilar que es el algo así como un discurso del método es la reflexión acerca del método debe responder a la pregunta de bueno hemos sido capaces de describir la dominación que sufrimos podemos emitir uno y mil diagnósticos acerca de el colapso de la civilización moderna occidental lo que está pasando ahorita no solamente el colapso económico financiero sino estamos hablando de crisis civilizatoria es decir tenemos uno y mil argumentos para demostrar que este mundo se está viniendo abajo y pero sin embargo sigue en pie porque la pregunta acerca de ya no advertir que el mundo se está viniendo abajo sino desear un mundo nuevo un mundo más digno y más justo debes responder a la pregunta no solamente bueno cómo se construye un mundo nuevo un mundo más digno y más justo sino cómo se lo piensa porque habíamos dicho la dominación también es una forma de pensar y la dominación domina en el cómo deben pensar los dominados en ese cómo deben pensar los dominados es donde se afirma de modo más definitivo la dominación porque si el dominado persiste en pensar como piensa el dominador entonces sus procesos emancipatorios siempre han de fracasar ¿por qué? porque van a tener inscrito de modo sustantivo la reproducción misma de la dominación en el modo que tiene para producir o construir un mundo nuevo ese pretendido mundo nuevo fracasa porque se lo construye con la misma lógica que la dominación hace uso para reponer las condiciones necesarias posibilidad de la reposición de la dominación entonces la pregunta por el método es fundamental es decir ¿cómo ahora podemos construir un mundo nuevo? ¿cómo sabemos que eso nuevo es realmente nuevo? ¿cómo pensamos la novedad? ¿cómo pensamos esto nuevo de tal modo de que lo impulsemos definitivamente y que incluso se haga sentido común es decir que origine un nuevo paradigma de vida ya sabemos que paradigma es una convención comúnmente aceptada ahorita las cosmovisiones indígenas y lo que se deduce de aquello como horizonte político por ejemplo en Bolivia eso que ustedes conocen como vivir bien todavía no es un paradigma de vida porque no es una convención comúnmente aceptada es más hay mucho rechazo al respecto incluso hay rechazo de parte de ámbitos populares porque la modernidad y el capitalismo han han atravesado de tal forma la subjetividad de los individuos que les cuesta demasiado poder abandonar ese horizonte de expectativas que el capitalismo ha sembrado como sentido común por eso se dice es fácil salir del mundo lo más difícil es que el mundo salga de uno mismo porque para que el mundo salga de uno mismo uno tiene que sacarlo de adentro es lo que se conoce como exorcismo es decir exorcizar esa segunda naturaleza que nos domina porque es como si nos condicionara y nos ordenase qué debemos comer qué debemos vestir incluso qué debemos pensar y cómo debemos pensar eso que constituye una segunda naturaleza en nosotros es lo que atraviesa nuestra subjetividad y no nos permite un real proceso de liberación y aquí uno encuentra en la descolonización el componente fundamental que hace ingresar a este concepto en la como decimos en la arena de discusión a propósito de la crisis civilizatoria que estamos viviendo cómo nosotros podemos manifestar que vivimos una crisis porque la crisis sucede afuera estamos viendo crisis en los ámbitos económico financieros político ético moral en todos lados pero a su vez también estamos viendo la crisis climática etcétera pero cómo cómo sabemos cuándo una crisis es realmente una crisis cuando no podemos dar razón de la crisis es decir cuando todo el conocimiento que hemos acumulado como supuesta este plataforma de verdades indiscutibles se vienen abajo es decir cuando las certidumbres que sostienen nuestra vida se caen se desmoronan es cuando la crisis toca tierra toca piso y es cuando nosotros mismos nos encontramos en la imposibilidad en la imposibilidad de dar razón de la crisis es decir cuando el conocimiento mismo se haya impotente de poder dar alguna luz a la oscuridad que produce la crisis entonces esa es una cuestión que debería abordar la ciencia porque la ciencia es supuestamente la máxima producción de conocimiento posible pero sucede que la ciencia está en crisis y no ahorita la ciencia está en crisis desde principios del siglo 20 en los ámbitos científicos con la aparición de Einstein la teoría de la relatividad este el principio de incertidumbre de Heisenberg Max Planck etcétera la física cuántica todos hablan ya desde ese entonces los 1920 para adelante de que la física clásica no sirve ya para describir los fenómenos subatómicos y sin embargo estos mismos físicos que hoy en día están generando una conciencia acerca de la ausencia de un modelo explicativo que dé razón de los nuevos hallazgos que se están produciendo en el ámbito de las ciencias duras ellos mismos señalan que se requiere este nuevo modelo explicativo y que ahí nosotros tenemos la posibilidad de ingresar en esa arena de discusión señalando de que el conocimiento que ha producido el mundo moderno ha tocado sus límites ya infranqueables es decir ha llegado a un punto en el cual ya no puede sacar más de sí mismo pero sin embargo necesitamos resolver los problemas que ese mismo conocimiento ha producido Hinkiel Amert por ejemplo en toda su obra señala algo que es incontrastable o irrefutable la racionalidad económica actual la racionalidad económica de la ciencia económica actual produce irracionalidades esto quiere decir que la racionalidad económica no es tan racional como se presenta pero este se presenta como hegemónica se sigue enseñando siguen existiendo este facultades de economía con este conocimiento que ya se ha demostrado de que este está produciendo irracionalidades y eso también es una demostración de que la crisis es tan álgida y ha alcanzado rivetes tan pero tan infranqueables ya de que ni siquiera se dan cuenta quienes promueven este conocimiento de que ese conocimiento ya no sirve o al menos ya no sirve para todos servirá para algunos como el uno por ciento de los billonarios o trillonarios del mundo que incluso ellos mismos ya saben que o intuyen por lo menos porque sus think tank también están en crisis ya no están produciendo un conocimiento que les permita irradiar todavía más su hegemonía ellos mismos se dan cuenta de que la crisis es manifiesta en la crisis climática por la disminución y el agotamiento de los recursos naturales que no son otra cosa que la rebelión de los límites físicos de la vida es decir el capitalismo se sostuvo en la creencia ideológica y mítica también vamos a decir del concepto del progreso infinito para que sea sostenible este le vamos a llamar este principio de imposibilidad para que el progreso infinito se manifieste como posible o sea para de modo aparente aparezca posible pero estamos diciendo ya que es un principio de imposibilidad se requiere que la base real que sostenga este progreso de carácter infinito sea también infinito pero no lo es la vida es finita tiene límites se puede agotar pero las pretensiones del capital no lo son son infinitas así como es la codicia y la ambición entonces esta esto muestra ya una incompatibilidad que no es tematizada en la ciencia económica y en la ciencia en general porque parten de ese principio entonces partir de ese principio ya nos muestra el carácter irracional de una racionalidad que ha raptado a la ciencia misma como sostén ideológico de los propósitos de dominación exponencial que caracteriza a la modernidad y a su economía al capitalismo y en general a su geopolítica a su política en general a la irradiación de su conocimiento etcétera por eso la descolonización ahí ingresa en la arena de discusión no solamente para mostrar los límites estos a los cuales ha arribado un conocimiento que ya no puede dar más de sí mismo y que tiene que reconocer y esta es la segunda parte de esta de este diagnóstico que puede hacer la descolonización lo que el mundo moderno ha descalificado ha devaluado como atrasado como premoderno como inferior en realidad ahora aparece como la brújula que nos está mostrando por donde ahora debería ir deberían ir las apuestas humanas ante la crisis que estamos enfrentando esto quiere decir que lo que la modernidad ha despreciado las culturas sobre todo del nuevo mundo las ha catalogado como inferiores atrasadas premodernas etcétera ahora nos están mostrando que desde sus cosmovisiones y de las cuales se deducen apuestas políticas nos está mostrando otra racionalidad es decir otro manejo de la razón en términos en los cuales la modernidad nunca ha pensado y nunca siquiera ha advertido su posibilidad real por ejemplo para hacer posible al capitalismo el mundo moderno la ciencia moderna necesitó devaluar a la naturaleza a condición de objeto y este es el concepto de naturaleza de natura naturata de una máquina ante la cual necesitamos saber sus leyes inmanentes sus leyes internas para poder controlarla es decir dominarla por eso aparece como un objeto de control un objeto de este de conocimiento para su dominación y de ahí es solamente ya un paso lógico para que para que la economía que se deduzca de ese conocimiento la naturaleza aparezca como mercancía las consecuencias de creer que la naturaleza es mercancía primero haber devaluado su carácter cualitativo y simplemente haber insistido en su carácter cuantitativo de medición es decir la naturaleza también en términos físico matemáticos como un espacio plano homogéneo controlable etcétera las consecuencias de todo aquello es lo que estamos viviendo como crisis climática como la posibilidad de la del agotamiento de las condiciones que hacen posible la vida del planeta y en consecuencia la vida humana frente a eso ¿qué concepción de la vida de la naturaleza tenían nuestros pueblos? para nuestras culturas nuestros pueblos la naturaleza no es objeto no es cosa menos mercancía la naturaleza es madre y frente a una madre no hay un sujeto intelectivo que se proponga conocerla para dominarla no frente a una madre hay un hijo hay una hija esta relación responde a esa simbiosis que establecen madre e hijos porque es una relación lógica circular de lo que le pasa a uno le pasa al otro entonces de ahí ¿qué tipo de vida se deduce de ese conocimiento que se tiene de la naturaleza como madre? no se deduce una economía del crecimiento como es el capitalismo se tendría que deducir otro tipo de economía pero por ejemplo los pensadores críticos de la modernidad no pueden arribar a aquello ¿por qué? porque ellos parten ya del prejuicio de que la naturaleza es un objeto intelectivo es un objeto de control es un objeto de dominio es una cosa entonces es más posible que alguien que no esté tan atravesado por la cultura moderna por su civilización etcétera pueda producir un nuevo conocimiento que aquel que está empapado y atravesado de todos los prejuicios modernos por eso nuestros pueblos ingresan a la lucha política desde una constante en toda la historia de sus movilizaciones populares de sus luchas históricas que es la defensa de la forma comunidad es decir y aquí este es desde donde nosotros podemos ya advertir que la forma comunidad es una forma de vida que no es la forma sociedad la forma sociedad es lo que ha producido el mundo moderno para establecer relaciones de carácter individualista es decir la modernidad produce al individuo porque el individuo es aquel que hace posible el desarrollo del capitalismo porque el capitalismo necesita individuos sin comunidad necesita si ustedes quieren sujetos que solo adviertan sus intereses de carácter particular y solo desarrollen las posibilidades de satisfacción de sus intereses de carácter particular es decir individualistas es decir el individuo es una creación moderna porque ningún sistema se desarrolla por inercia necesita impulsores necesita de sujetos que lo impulsen por eso la modernidad genera al individuo liberal o sea lo libera de todo tipo de pertenencia a una comunidad a una forma de vida a un a la naturaleza como madre etcétera lo libera a eso llama libertad del liberalismo y producto de esa libertad que genera la soledad atomizada del individuo esa soledad atomizada del individuo se traduce en la pérdida de pertenencia de compromiso con algo que haga posible su relación con le vamos a llamar acá con lo cualitativo de la vida es decir un individuo atomizado que solo tiene en cuenta sus intereses particulares es un individuo que pierde su carácter espiritual porque si la vida no solamente es reducida su cuantificación sino tiene un carácter cualitativo esto quiere decir que la vida posee dignidad y si la vida posee dignidad la vida es sagrada y consagrado acá no queremos insistir en primer lugar en el carácter teológico de este concepto sino advertir que la vida es frágil y es vulnerable o sea la dignidad aparece cuando esta fragilidad es vulnerada cuando esta vulnerabilidad es agredida es decir cuando se le fuerza a la vida actuar de modos o a la naturaleza actuar de modos no naturales como por ejemplo lo hace la agroindustria el uso de transgénicos y todo añadido artificial que se promueve en la producción de alimento por ejemplo entonces todo este tipo de diagnósticos que se puede ir sumando al argumento de la necesidad de pensar de otra forma nos conduce a la cuestión del método entonces hay un montón de preguntas que van a aparecer y que están apareciendo en torno al vivir bien al estado plurinacional a la descolonización pero aparecen las interrogantes como una mistura plurificada de todo tipo de este interrogantes que aparecen porque estamos como decíamos hace rato no solamente ante la objetividad de la crisis sino que esa crisis se manifiesta como pérdida de sentido de la propia vida y es cuando la crisis se nos presenta ya como algo propio y cuando el conocimiento que tenemos no este disminuye el sentimiento que nos produce una vida sumida en una crisis crónica entonces decíamos ¿no? la ciencia está en crisis desde principios del siglo XX y por ejemplo Husserl decía en las conferencias este de Viena y Praga que dio ahí por los 1930 que se transcribe en este libro suyo la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental entonces se dan cuenta él habla de las crisis de las ciencias europeas ya los 1930 un alumno de él Martín Heidegger va a hablar ya de este una transformación en el modo de pensar filosófico que va a conducir a una ruptura con una tradición metafísica anterior y que después va a ser va a haber un conjunto de rupturas en la historia de la filosofía hasta los 70s 80s cuando aparece la ética del discurso sobre todo en la obra de Carl Otto Apple o sea sufren las dos guerras mundiales la primera y la segunda en ese lapso la propia Europa que había sido digamos el centro de irradiación de este proyecto de dominación sufre en su propia espacialidad las consecuencias de un proyecto de dominación exponencial que ya muestra en sus propias fronteras lo irracional de este proyecto los filósofos más críticos de aquello por ejemplo Walter Benjamin este Ernst Bloch en la primera escuela de Frankfurt el mismo Horkheimer pero antes de eso para la primera guerra mundial antes de eso está Franz Rosenzweig después está Martin Buber es decir toda esta serie de críticos son los que nos sirven a nosotros para advertir que al interior de las fronteras lo que se denomina las fronteras del ser o sea la centralidad del mundo imperial donde prácticamente están este compitiendo por el dominio mundial nos sirven estos autores para establecer de que fueron capaces de advertir los límites no solamente del proyecto que subyace a ese mundo de la vida a esa Lebenswelt sino que también como los límites ontológicos del mundo se conocen como totalidad vemos también que muchos de ellos no pueden salir de esos límites ontológicos y es curioso como alguna vez alguien decía que los judíos eran como los indios en América los judíos eran los indios de Europa o sea los despreciados muchos de estos autores judíos por ejemplo el caso de Walter Benjamin que escapando del régimen nazi muere tratando de escapar tratando de evadir los controles en la frontera entre España y Francia etcétera pero que son ellos los que no este ustedes quieren nacen dentro de esa totalidad ontológica los que pueden generar la posibilidad de una crítica a la totalidad en su conjunto porque arrastran también ellos una tradición que no se subsume dentro de la tradición occidental la profesora Marta ya me ha hecho la manito así que voy a ir cerrando esto entonces para nosotros que no nos situamos existencialmente dentro de los límites ontológicos de la totalidad moderna no es que es más fácil pero si es más posible pensar de otro modo porque nuestra propia tradición es tan fuerte es tan presente porque y en esto también hay que hacer un giro y aquí voy a empezar porque mañana voy a explayarme más en estas cosas el pasado para nosotros no está atrás está adelante porque porque el peso histórico que sufrimos desde la invasión ha calado una herida que no ha sanado y que arrastramos eso como trauma civilizatorio y que eso es necesario de curar no solamente en el presente sino en el pasado porque el presente que está en incertidumbre necesita de un necesita necesita de un ámbito que le dé sentido para que esa incertidumbre no se convierta en desmoronamiento existencial de ese modo por ejemplo en literatura se dice el verdadero juez es el pasado porque cuando tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos no lo hacemos un futuro que no conocemos siempre lo hacemos al pasado por lo tanto nosotros es como si viviésemos un pie dentro de la totalidad odontológica moderna y otro pie fuera de ella en esa frontera sutil es desde donde es posible pensar la descolonización no como una teoría en el sentido osificado del término es decir como un sistema explicativo sino como lo que decíamos pensar el método y aquí voy a adelantar algo que mañana vamos a exponer mejor cuando decimos estamos pensando el método del método la posibilidad de que nosotros podamos construir un nuevo tipo de conocimiento es posible a partir de situarnos en la existencia que hace posible al existente que como sujeto concreto tenemos delante nuestro que quiere decir esto mi hermano Juan José siempre señalaba una cosa es creer en el indio y otra cosa es creer en lo que cree es decir que hay detrás de un sujeto así como cuando Marx se pregunta que hay detrás de una mercancía y él dice pues hay todo el mercado mundial pero que hay detrás de un sujeto detrás de un sujeto hay lo que lo que ahorita nosotros denominamos lo que estamos trabajando en el taller de la descolonización lo que hay detrás de un sujeto es lo que llamamos la ancestralidad sagrada es decir lo que hace posible que este indígena en todas sus luchas haya persistido de modo concreto insistiendo ante la invasión que no ha cesado porque la invasión ha tenido distintos ámbitos de desarrollo y se ha trasvestido de otras formas pero siguen en el proceso de invasión sobre todo de la subjetividad por ejemplo ayer hablábamos con los mayas que nos visitaron la extirpación de las idolatrías sacar el alma del cuerpo del indio que el mismo indio saque su alma y él mismo destruya sus propios dioses que era el propósito de la extirpación de las idolatrías hoy día lo están cumpliendo las iglesias evangélicas es decir el desmoronamiento imperial está haciendo uso de todos sus recursos para restaurar su hegemonía global su hegemonía de dominación entonces para que nosotros podamos advertir y situarnos de modo descolonizado por eso siempre digo uno no se descoloniza leyendo libritos tiene que tener una experiencia que le permita advertir que la liberación está ocurriendo o ha ocurrido de modo fáctico en uno mismo que le permita situarse en esa existencia como ancestralidad que hace posible este existente que insiste en mostrarnos que esa forma de vida la forma de comunidad es más racional es más digna es más justa que la forma de vida que nos han traído los invasores europeos y que ni a ellos mismos les sirve porque ahora se está desmoronando incluso todo lo que es la estabilidad que hacía posible la vida del primer mundo sobre todo en Europa y en Estados Unidos y que está resurgiendo ahora el Pacífico como un nuevo centro de centralidad global entonces frente a eso nosotros tenemos que tener la capacidad de pensar ya no de modo particularista esto que está emergiendo de nuestros propios pueblos como lo nuevo como aquello que haría posible no solamente la crítica al mundo que se está viniendo abajo sino como la posibilidad de pensar esto nuevo que está resurgiendo en el despertar de nuestros pueblos porque ese despertar no es un despertar coyuntural es un despertar que está despertando toda esa ancestralidad que hace posible la existencia de nuestro pueblo presente sobre todo cuando lo advertimos en sus luchas populares entonces situarse en esa existencia en esa ancestralidad sagrada en esa antigüedad más sagrada en ese sagrado más antiguo lo que llamamos los ancestros no es una no es una opción no es un procedimiento teórico la teoría aquí nos sirve para ser autoconscientes esa apuesta que en primera instancia es ética y cuando hablamos acá de ética primera estamos diciendo la ética primera es la crítica originaria que emerge desde el grito del sujeto ante todo sistema que atropella la dignidad de la vida misma entonces esta este la descolonización como el método del método es en primer lugar saber situarse existencialmente en eso que hace posible la presencia del sujeto popular en este caso lo indígena lo indígena que está que es digamos el sujeto interpelador crítico este superlativamente crítico del siglo 21 que es básicamente lo que va a poder situar a todas la a toda la cartografía si ustedes quieren ideológica que ahorita está en juego situarse en eso consistiría en pensar radicalmente la descolonización no como un pensar desde cero o negar todo lo todo lo lo que es occidental etcétera no sino como hacer posible de que esto que ha permanecido como un continuum en todas las luchas populares se manifieste de modo definitivo como el locus existencial desde el cual se puede emitir el diagnóstico de la patología del sistema mundo moderno y desde allí hacer posible no solamente la legitimidad de lo que nuestros pueblos y culturas tengan que decir en esta transición civilizatoria sino además otra vez la validación de lo que el mundo moderno ha despreciado como la brújula actual desde donde se puede desprender nuevos caminos nuevas posibilidades y alternativas que el mundo debe emprender para restaurar aquello que el capitalismo y la modernidad están destruyendo que es sobre todo el carácter espiritual dignificante de la vida que es lo que estamos perdiendo como humanidad bueno voy a parar acá porque si no me voy a extender más y la profesora Marta me va a llamar la atención entonces las preguntas algo así sí muchas gracias hermano Rafael Batista por estas reflexiones profundas con seguridad pues ha generado una serie de reflexiones y bueno aquí van algunas de las preguntas que nos han trasladado en el chat de esta plataforma su Olga Pérez nos plantea el régimen impone frontera fronteras político administrativa divide los territorios a las comunidades y a los pueblos construye una regionalización e institucionalidad que sirve a la reproducción capitalistas las que son apuntaladas por pensamiento dominante como lograr como lograr una acción colectiva de los pueblos para lograr nuevos paradigmas y procesos de liberación por las otras redes sociales donde estamos transmitiendo hay algunas preguntas que las leeré al final no tienen que ver con la con la conferencia con el título de la conferencia de hoy en la tarde pero tiene que ver con la perspectiva que usted viene desarrollando se las leeré al final Bielman Cifuentes nos plantea gracias por compartir su pensamiento profundo me gustaría una reflexión en relación a la siguiente pregunta ¿cómo generar conciencia en las y los colonizados por la religión cuyo horizonte de vida es el sacrificio al sufrimiento para ganarse un paraíso en detrimento de su dignidad y sus derechos fundamentales luego hay comentarios dice bueno Rachet dice felicita y plantea que esta coordinación honra los compromisos que la universidad de San Carlos firmó con los pueblos indígenas declaración de compromisos de la USAC pueblos indígenas guatemala firmado en el contexto del año internacional de las lenguas indígenas en 2019 bueno vamos a tomar esta felicitación yo creo que es oportuno para las autoridades superiores de la universidad de San Carlos ahora en crisis me imagino que esto fue con el consejo superior universitario Nora Silvia Coloma Zunay bueno dice saluda le mandan saludos y felicitaciones de parte de la universidad maya cachiquel bueno luego hay un saludo en quechua bueno y las preguntas que se las leo de último si las puede responder o las quiere responder y Marielo Zobando puedes abordar sobre el principio esperanza que dejó inédito el maestro Juan José Bautista la teoría de las cuerdas podría ser una forma de comprobación de que los seres humanos si respondemos a un nivel vibratorio integral y holístico estas son las preguntas maestro Rafael este la primera hay una cosa que geopolíticamente hemos podido describir en los cuales sucede lo que llamamos la reducción de los estados periféricos a una condición periférico satelital es decir los imperios nunca piensan de modo local piensan de modo universal pero nos imponen a la periferia a los pueblos dominados a sus estados aparentes a pensar de modo particular si nosotros los pueblos de la viala queremos romper esa maldición de que nuestros procesos surjan pero se diluyan dentro de las fronteras mismas de nuestros pueblos de nuestros estados tenemos que empezar a pensar de modo universal ahora qué significa pensar de modo universal ese es el tránsito en que una cultura pasa a ser civilización hay culturas que han desaparecido por involución hay culturas que han desaparecido por una y mil razones pero hay culturas que han hecho este pasaje que nosotros lo denominamos el pasaje de ser cultura a proponerse como civilización que se adhería en estos términos cuando una cultura se da los argumentos necesarios y suficientes para ya no pensar su condición humana como meramente particular sino como universal es decir cuando se empieza a pensar el individuo de esa cultura en los términos de ser humano es cuando esa cultura se propone a sí mismo un carácter de irradiación más allá de sus fronteras culturales entonces ahí produce su universalización no todas las culturas han poseído esta característica o no todas han dado los pasos para iniciar o para estar en este pasaje creemos nosotros que nuestras culturas sí lo han dado y por eso filológicamente podemos advertir que los conceptos que nuestras lenguas han desarrollado no solamente describen las características particulares de humanidad que poseían nuestras culturas sino estaban pensando ya lo universal mismo decir algo válido no solamente para la etnia sino para la humanidad en general en esos términos hay un concepto aquí que se denomina la diplomacia de los pueblos que nunca se ha logrado efectivizar ¿por qué? porque tampoco ha habido condiciones de poder trabajar epistemológicamente este concepto pero nuestros pueblos desde desde los Inuit de Alaska hasta los Selman en Chile poseen analógicamente concepciones desde las cuales se puede tejer una propuesta de carácter universal de este lado del mundo y que tejan la urdina necesaria para que nuestros procesos ya no estén tan distanciados uno del otro sino que incluso nuestros propios procesos de liberación popular generen cordones geoestratégicos de carácter también geocultural que nos permitan establecer una liberación definitiva en toda la vía y ahora por ejemplo que estamos ante la decadencia del imperio este norteamericano la única posibilidad que tiene ahorita el imperio lo que llamamos el estado profundo de reposición de su carácter imperial es latinoamérica lo dijo ya la la richardson la jefe del comando sur de que ahorita para ellos sobre todo para los sectores más radicales en la administración actual de la casa blanca no importamos como humanidad solo les importa y les interesa nuestros recursos estratégicos el agua el gas el litio los minerales críticos etc si no les queda otra ya este prácticamente los BRICS sobre todo Rusia y China ahorita están apuntalando un nuevo orden mundial y que ya tiene una cartografía establecida que está imposibilitando el retorno por ejemplo de este el imperio norteamericano en todo lo que se llama el proyecto el gran medio oriente le queda latinoamérica por eso nuestros procesos no pueden quedarse en su localismo y aquí hacer uso del concepto de diplomacia de los pueblos significa para nosotros o debería significar para nosotros que nuestras luchas populares ya no pueden estar divorciadas unas de las otras necesitamos generar aquello que las propias repúblicas desde la independencia de nuestros países han generado como fronteras de de disrupción de los lazos comunicantes que poseían nuestras culturas en el área y ala como un conjunto mancomunado de pueblos que habían denominado esta parte del mundo como tierra madura necesitamos restituir ese carácter conjunto este mancomunado de todos los pueblos de la viejala incluso en los estados unidos de los pueblos indígenas que están ahí en el canada porque no hay otra de que estamos en un tiempo en el cual una liberación solo va a poder ser de modo continental y ahí los retos para las luchas populares sobre todo indígenas de nuestro continente son fundamentales a la hora de ya no permanecer en la resistencia sino pasar lo que ha sucedido en el pueblo boliviano con la propuesta del estado plurinacional como superación del estado nación moderno liberal es pasar de la resistencia a la transformación y esto es empezar a cuestionar definitivamente el eurocentrismo de nuestras izquierdas para mostrar definitivamente que ahorita el sujeto del cambio ya no es el proletariado inexistente ya en nuestros países sino el sujeto indígena lo que llamamos acá el sujeto plurinacional entonces esto es el motivo de una charla de carácter geopolítico de carácter también geocultural y geostratégico en torno a la manifestación de que nuestros procesos ya no pueden quedar separados unos de los otros sino que tienen que apuntar una liberación continental porque de otra forma también todas nuestras experiencias van a quedar reducidas a su singularismo pero sin ningún tipo de irradiación más allá de sus fronteras ahora ahora las otras este ahorita Walter Benjamin y también esto para responder esto del principio esperanza Walter Benjamin este es quien en las en bueno los pocos trabajos que la ha podido desarrollar es el que ha llamado la atención en torno a el capitalismo como religión que también lo desarrolló Ernst Bloch y este fue un hallazgo que mi hermano lo comunicó alguna vez en una de sus conferencias que dio en Venezuela hoy en día todas las espiritualidades están siendo amenazadas por esta espiritualidad antiespiritual que como religión mundana aparece como economía que es el capitalismo básicamente es decir el capitalismo ahorita la religión sustitutiva de la mundanidad moderna es decir se ha desplazado a dios y se ha puesto al capital y al mercado el mercado como este el santo sanctorum y el capital como la divinidad misma ante el cual todo el mundo se inclina como un dios sustitutivo como una divinidad sustitutiva esto hace que la vida misma se interprete y se conciba como un literal sacrificio por eso a los pobres se les inculta una religiosidad de la aceptación de todo porque supuestamente esto les conduciría a una a una vida gratificante más allá del mundo pero esto es parte del pensamiento conservador que hace que el pobre se convierta en lo que llamamos en el mito perdón en esto que se llama el el síndrome de doña florinda el pobre que odia al pobre mismo y se desvive por el rico eso parte eso forma parte de la idiosincrasia religiosa actual que lo promueven sobre todo las iglesias evangélicas que no en vano han nacido en el imperio y que se diseminan por toda latinoamérica para pagar el carácter revolucionario del pobre para pagar su carácter crítico para distrarlo de tal forma de que acepte de modo resignado por eso una religión de la resignación el mundo que le ha sido impuesto desde interpretar la vida como literal sacrificio es coherente con esta religiosidad de la de la resignación por ello este trabajando las obras de Bloch y de Walter Benjamin mi hermano trabajó esto de hacer de la esperanza sabemos que Bloch tiene su librito Das Prinzip Hoffnung un principio nodal desde el cual puede advertirse aquello que Marx había trabajado como su método dialéctico en lo que también Hinkgelamert había desarrollado como el método dialéctico como teoría del fetichismo esto quizás mañana lo podemos ir amplificando más pero tiene que ver con él la tematización de los modelos ideales esto pero requiere algo más de tiempito y si me permite el que ha hecho esta pregunta mañana podemos ahondar más al respecto porque requiere una contextualización al respecto no sé qué otras preguntas no sé sí sí maestro son las le comento aquí hora Guatemala son las 19 y 7 podré podremos dar otros 10 minutos preguntas ok 10 minutos sí hay una serie de preguntas puede bueno leeré algunas guadalupe pos nos dice cree que las culturas se globalizan y cómo saber que son culturas que van por el camino a la descolonización Alicia Herrera nos dice considero importante hacer énfasis en pensadores de los pueblos originarios nos podría compartir algunas referencias Cese Asturizaga dice nuestros pueblos ancestrales siempre tuvieron sus terribles pachacutes así como sus pachacutes está registrado en sus mundos míticos este caos que estamos viviendo en este tiempo acaso no puede ser un necesario pachacute y bueno esas son las que luego aquí en la en su nos dice Mario Sosa nos dice y no le parece que el proletariado en el contexto boliviano está presente a través de las comisiones obreras bolivianas que han hecho parte protagónica del proyecto de estado plurinacional en ese país hermano estoy de acuerdo en que los pueblos indígenas son sujetos que son sujetos que son y deben ser protagónicos del proceso emancipatorio pero sería posible el proyecto emancipatorio sin el campesinado mestizo sin los obreros de la ciudad o en diáspora sin las organizaciones de mujeres y feministas estas son las preguntas que hay en la primera alguna vez había señalado de que el conocimiento que ahora puedo exponer y que ha producido digamos no solamente la ruptura con el conocimiento hegemónico sino la posibilidad de transitar hacia la confección de nuevos conceptos y categorías nuevos modos de pensar el método la epistemología etcétera no se los debo ya a la academia sino que es digamos también la apertura necesaria que uno debe adquirir como experiencia de vida cuando se es capaz de ya no someterse a la dictadura de los libros alguna vez por ejemplo yo asistí como comentarista a la presentación de una obra sobre Dussel y esto es usual en casi todos los pensadores en la academia es decir cuando todos los reducen a la lógica teórica y creen que lo que un autor puede decir es básicamente lo que se deduce de las lecturas que ha hecho ahora eso es un reduccionismo porque por más que yo siga las lecturas que ha hecho un autor mis consecuencias nunca van a ser las mismas me van a me pueden llevar a otro lado porque nadie tiene las mismas preguntas y lo que en definitiva hace posible que nosotros tengamos preguntas a determinado autor es nuestra propia biografía la biografía de un autor es fundamental a la hora de saber cuál es su problema fundamental qué es lo que está trabajando como contenido de su obra por eso una obra de un autor determinado no se reduce a las lecturas que ha hecho entonces cuando a mí me dicen referencias ancestrales bueno pues yo tengo montón de que se llama de trabajo y horas de diálogo discusión que he tenido con amautas con yatiris con sabios de nuestras comunidades etcétera y que he encontrado cosas que en ellos en ellos que sólo he visto en obras místicas de las más elevadas que he podido conocer y que me han llegado me han llevado a abrirme a este tipo de conocimiento incluso si les dijese no este esa autoatribución que hace todo pensamiento pedagógico de cree que la pedagogía es un acto meramente humano no es cierto para nosotros la naturaleza no es sólo paisaje es memoria y por lo tanto nosotros nos podemos relacionar de modo pedagógico con el árbol con el cerro con los animales porque para nosotros no son entidades enajenadas de nosotros mismos son parientes por eso hablamos de comunidad de parientes y como comunidad de parientes hablamos de que el árbol no es solamente un árbol el cerro no es solamente cerro son ancestros ustedes por ejemplo van a ver algunas fotos ahí bastante curiosas que aparecen en algunas redes en que las formas de nuestras montañas si se las ve de carácter horizontal son perfiles humanos y eso nos lleva a pensar de que bueno pues o sea es la naturaleza misma o sea nosotros la llamamos la pachamam la que recibe a nuestros muertos para que se conviertan en ancestros para que formen parte de nuestra vida y que nos acompañen en este sendero que conocemos como la vida este como la existencia que tenemos ¿no? entonces mis referencias este ahí a partir no sobre perdón mis referencias no solamente de autores como por ejemplo el Inca Garcilaso que se yo el el propio Juan Santa Cruz Pachacuti acá por ejemplo la labor pedagógica que han cumplido Abelino Signani este los que han redactado el manifiesto de Tio Anaku Leandro Nina Quispe es decir hay mucha gente que por ejemplo alguien que que sería bueno que lo trabajen incluso en otros lados ¿no? Gamaliel Churata por ejemplo de peruano que que ha trabajado cosas que después se han ido ilvanando como pensamiento indígena pero que lo trabaja de modos mucho más propositivos este son algunas de las referencias pero aún esas este no logran digamos subsumir todo aquello que poseemos como vivencia y que nos lo ofrecen no solamente el diálogo que uno tiene con estos sabios que nuestros pueblos todavía generan y que están presentes no son cosas del pasado sino también el mundo de las ceremonias y de los rituales que también eso es fundamental a la hora de pensar el método por eso mañana vamos a explayarnos más en la cuestión del método del método y eso de situarse en la existencia que hace posible al existente concreto que tenemos delante es eso eso por otro lado bueno la pregunta de que si esto que estamos viviendo no puede ser necesario pachacuti bueno eso es decirlo así es fácil pero nos estamos enfrentando algo muy grave es decir es hay veces la gente no tiene conciencia de la real envergadura de lo que puede desatarse si por ejemplo estalla un conflicto nuclear es decir una cosa es vivir crisis necesarias que uno lo manifieste en la propia vida en la propia vida es necesario atravesar crisis pero otra cosa es advertir la posibilidad del fin de la vida eso es otra cosa eso no es una crisis regular o normal si ustedes quieren entre comillas eso sería algo gravísimo o sea nos estamos enfrentando ante la posibilidad del fin de la vida no sabemos a ciencia cierta ahorita por eso en el ámbito de la geopolítica muchos son conscientes de que adolecemos de un modelo explicativo que dé razón de qué es lo que realmente está pasando en las apuestas sobre todo financieras y que están descolocando las posibilidades de transición a un mundo multipolar la ausencia de aquello delata de que no solamente estamos ante la la emanación de decisiones totalmente irracionales sino sumamente siniestras desde este ejercicio militar de disuasión militar que ha sido conocido como cuarentena hemos visto como los poderes fácticos mundiales han diseñado toda una estrategia para mostrar cuán este disciplinada está la humanidad en torno a los relatos y las narrativas que promueven los poderes fácticos a nivel mundial no sólo porque tienen todos los medios posibles para hacer creíbles todos sus relatos sino porque está tan naturalizada la visión imperial en uno que podemos hablar de una geopolítica del sentido común cuando se internaliza hasta la qué sé yo las las diatribas del propio imperio nuestras propias vidas es cuando uno uno se da cuenta de cuán internalizado y cuán naturalizado está en uno la percepción imperial incluso de su propia crisis cuando las clases medias urbanas salen en defensa de aquellos que los empobrecen de cómo las clases medias sostienen sus propias expectativas en la famosa meritocracia que es un puro relato ideológico además de racista porque se establece en torno a estructuras consolidadas de modo clasificado y racial también en nuestras sociedades etcétera uno se da cuenta de que este la humanidad ahorita es capaz incluso de percibir y de auto percibirse su propia destrucción como la normalidad misma y eso es grave y eso es grave porque estaríamos prácticamente sosteniendo aquello que señala Hinkgelamert como el suicidio colectivo de la humanidad lo estaríamos vivenciando como algo aceptado como algo resignado como una fatalidad que ante la cual yo ya no puedo hacer nada y simplemente gozar los últimos momentos de vida que pueda tener eso ya no es un pachacuti eso incluso ya no pasa por la normalidad en la cual se sitúa esta regularidad de la vida que posee sus propios momentos críticos esto ya es algo completamente anormal y escapa a toda regularidad que uno podría reconocer en el movimiento mismo de la vida después bueno cuando decimos nosotros el sujeto del cambio es el proletario no estamos negando al proletario estamos diciendo lo siguiente el proletario es aquel que ha sido subsumido dentro de la lógica del sistema económico dentro de la lógica del capital pero antes de ser proletario este sobre todo el proletariado de nuestras tierras ¿de dónde proviene? proviene del campo antes de ser proletario no es un ente abstracto de carácter universalista no o sea no es un significante vacío es un sujeto concreto los el proletariado de nuestros países nace del empobrecimiento del campo es decir del empobrecimiento del indígena antes de ser proletariado primero ha sido un ser humano que tenía una cultura que tenía una cosmovisión y que a la hora de ser subsumido dentro de la maquinaria de la lógica del capital fue privándosele de esas referencias que hacían posible su vida de modo digno porque poseía una historia propia una cultura etcétera y que en el momento de su subsunción como un subalternizado pierde todo aquello y aparece como individuo y que incluso en la maquinaria social del capital si es que asciende socialmente lo hace de modo individual entonces lo que queremos decir acá no estamos negando de que el proletariado sea un actor estratégico estamos diciendo que el proletariado no nace de la nada sobre todo en nuestros países el proletariado nace del empobrecimiento del campo que necesita producir el capital para que estos asistan como empobrecidos a las ciudades en busca de sobrevivencia toquen las puertas de las fábricas de las empresas y generen lo que se llama el desarrollo de la lógica de valorización del valor del capital a costa de la vida misma de la dignidad de la persona etcétera etcétera entonces no nos malinterpreten cuando decimos que el sujeto del cambio ahorita no es el proletariado no estamos negándole estamos diciendo que el proletariado mismo contiene como contenido histórico esta pertenencia este origen que permite una singularidad que no la posee el proletariado europeo por ejemplo el mismo Marx cuando habla de contradicciones dialécticas le vamos a decir de primer grado aunque no utilice esta palabra cuando dice el el capitalismo de Inglaterra que es el capitalismo que él estudia no es el mismo que el que está presente en Francia o en Alemania por lo tanto el proletariado de esos países tampoco es el mismo y si y si no son lo mismo peor pues el proletariado de en Latinoamérica por ejemplo otro tipo de proletariado entonces distinguir el carácter singular que posee el proletariado de nuestros países significa ir más allá de la apariencia y situarse en ese ámbito sustantivo que ha hecho posible su aparición en el sistema económico es desde ahí que podemos empezar a preguntarnos bueno pues de dónde aparece este existente y qué hace posible su vida qué hace posible su condición humana la misma Domitila Chungara una líder minera ella misma decía nosotros los mineros tratábamos mal a los campesinos que eran quienes nos alimentaban si no fuera por los campesinos ni siquiera nosotros los los mineros hubiésemos sobrevivido ella misma se está dando cuenta de que ahí quien hace posible la vida del propio estamento obrero son aquellos de los cuales ellos mismos han provenido pero que después por la maquinaria social este económica que también es una maquinaria vamos a llamarle cognitiva incluso hace que los procesos de racialización genere este divorcio entre el proletario y el indígena del campo y esto en vez de lograr alianzas estratégicas ha producido divorcios de carácter conveniente para la reproducción del capital de la economía del capitalismo etcétera ahí hay mucha tela por cortar y no no podemos reducir esa discursividad que ha generado el marxismo del siglo XX en torno a una figura discursiva retórica del proletariado sin contenido nacional recuperar al proletariado con contenido nacional es ahorita una labor que debería incluso el marxismo enfrentar ahorita para un poco también remediar ese tipo de eurocentrismo en el cual ha caído el marxismo en todo el siglo XX yo creo que ahí creo que hasta aquí llegamos maestro bautista no tengo otra pregunta aquí a la vista pero en todo caso recogeremos las que hayan se hayan ventilado en otros en los otros en las otras redes sociales y bueno agradecerle profundamente las reflexiones profundas yo recojo de manera ahí sintética algunos aspectos relevantes de su conferencia que creo que esta nos plantea a nosotros el desafío de trabajar una agenda política académica que es la apuesta del programa ciencia y tecnología maya de cómo estar haciendo alianzas tanto a lo interno como externo de la universidad y fundamentalmente la relación con nuestros pueblos esa relación con nuestros pueblos implica una descolonización que va a costar es cuesta arriba no obstante es esta universidad la que forma casi alrededor de 200.000 estudiantes es una no es una masa crítica sino que es una es una masa por las crisis de las ciencias que como usted bien lo dijo sustenta las lógicas de la dominación nos quedamos con estas con algunas de estas reflexiones la descolonización implica situarlos en el ámbito de la esto está relacionado con la superación del modo particularista de pensar este modo particularista también está relacionado con el método ese método para producir nuevos conocimientos y un un método que que se relaciona con situarlo dice que en la existencia en la esa esa experiencia vivenciada con la vida para afrontarse la vida reconocerse con la vida yo creo que algunos de los que abanderamos este proceso de descolonización descolonización del ser del pensar y del poder si lo lo hemos vivenciado y lo entendemos de qué se trata otro elemento importante es comprender la ancestralidad de la naturaleza de la naturaleza